Hola, mi nombre es Herminia García, directora de Padres Mar Guerrero. Hoy vamos a hablar sobre el maltrato económico, que está dentro del método de educación tradicional. Como ustedes saben, este maltrato hoy en día se está dando de la pareja del padre hacia los hijos. Este maltrato donde no llevan el denario a su casa porque el padre pues anda fuera del hogar, haciendo otras actividades que no son las propias de su casa. Y esto está afectando tanto a la familia porque ya no se está cumpliendo con las necesidades elementales de la casa, el sustento, el vestido, la educación, la escuela. La madre ya no puede controlar al hijo, a los hijos. Ya no pueden, ya a los hijos no le hacen caso a la madre y la madre empieza a maltratar a sus hijos económicamente, no dándole su moneda que llevan los niños a la escuela. Esto quiero decirles que no se debe de hacer porque en las escuelas se están dando muchos robos. Por lo tanto, pueden ser niños que se van al vandalismo, a la delincuencia, a la prostitución. Un niño se torna pues rebelde, se torna agresivo, se torna inclusive muchas veces indiferente. Esos niños en su aprovechamiento académico, o sea, están muy bajos. La autoestima está muy baja y por lo tanto pues no pueden proyectarse positivamente ante sus compañeros y como consecuencia ante la sociedad. La propuesta que estamos dándoles hoy en día es Padres Mar, un nuevo método para ayudarles a la educación de sus hijos. Porque si ustedes saben, cuando los padres hay esa comprensión, ese cariño, esa comunicación, esa confianza entre padres e hijos, los hijos se sienten queridos por sus padres y no les van a fallar. Porque el amor todo lo puede resolver.